Ya se está percibiendo, se está detectando que hay algunos de los jóvenes que son activistas inclusive del propio PRI, ya están saliendo sus trascendidos, están saliendo su tipo de notas y yo creo que, lo decía hace algunos días Eduardo Sánchez, el bolsero de la presidencia, que él no fue responsable de ese formato y que el propio bolsero de la presidencia esté de alguna manera no acreditando como algo, como una propuesta que salió en el círculo con el responsable de la competencia del propio presidente, yo creo que eso no le deja bien parado a los profesores en este caso que están promoviendo este tipo de formatos nuevos, ya se ha dicho, el propio PRI.